¿En serio? ¿Os lleváis al tipo con poderes de fuego bajo el agua? ¡Me vais a matar de verdad! ¡Ey! ¡Y el cristal sigue intacto! ¡Una victoria rotunda! Oye, ¿este cristal aguanta bien? ¿No? ¿Lo habéis probado con granadas? Solo estoy pensando en voz alta. ¡Madre mía! ¡Lo estamos partiendo! Oye, ¿cuándo podemos pasarnos por esa disco? Esta cúpula no aguantará eternamente. Si quieren sobrevivir, deben dejar de esconderse. ¿Una ciudad submarina? ¡Brutal!